Arroba Maestro Aquí está esta cara queña que siempre viene de frente Aunque me vean la cara, adornada con mis lentes A mi cultura llanera siempre le digo presente Llevo para defenderla, peleo hasta con los dientes Yo soy como el río apure que arrolla con la corriente Claro que soy citadina, lo soy hasta los carretes Pero licencia llanera se me introdujo en mi mente Gracias le doy a mi Dios, a mi Dios omnipotente Porque de día y de noche conmigo he estado presente A mi madre y a mi padre, que han sido tan consecuentes Por eso esta cara queña lo va a querer para siempre Y yo dibujo la copla entre tibia y tenorete Es por eso que el goropo quiere que yo lo interprete Chiquitica de tamaño, pero en el canto soy fuerte Y yo lo anto a mi pica de igualita a la serpiente Soy el guarajir arepano Con su postura imponente Como los indios, caracas, bienarias, cada y valiente Caracas te represento, norte, sureste y oeste A tus zonas populares, a tu cultura y tu gente A todo tu acervo histórico lleno de tantas vertientes Por ser país de Nebolívar, lo digo muy firmemente Si él no dio la libertad, lo expreso con voz potente Que libertará lo nuestro de esa música estridente Muchísimas gracias